Conocido por ser uno de los países más ricos del mundo y también por ser el segundo de tener a las personas más felices del mundo Amigos, sean todos bienvenidos a Dinamarca En este video vamos a descubrir lo que muchos dicen Sabemos que la felicidad no se puede medir, es algo que es bien difícil de medir Y uno de los países que está en segundo lugar es Dinamarca Entonces vamos a descubrir por qué en este país dicen que son los más felices del mundo Y por qué dicen que en este país no hay pobres también Así que eso lo vamos a descubrir también en este video Y aquí estamos en las famosas casas de colores Una de las cosas bien interesantes de Dinamarca es los impuestos Los impuestos son alrededor de más de 40% Por lo menos dicen que anda por 48%, 46%, 48% Y lo interesante de los impuestos aquí es que la gente está contenta con pagarlos Los impuestos siempre más pagan pues ellos saben que los servicios que son La salud es gratis, la escuela es gratis, la universidad también Entonces esas cosas pues son necesarias y por eso ellos están contentos con pagar los impuestos que se pagan Bueno estamos acá donde sería el palacio de la familia real de aquí de Dinamarca Dice la historia que ellos compraron todo lo que tienen que ver de este lado Los van a comprar este palacio todo alrededor, la forma octagonal que tiene este lugar Todo eso Pero la única diferencia es que esa es la casa de ellos Dicen que solo en invierno Así que probablemente no se vea Acabamos de presenciar lo que es el cambio de guardia Que lo hacen a las 12 y a las 6 de la tarde Así que acabamos de presenciar un cambio de guardia Y se ven como ustedes ven, van a notar como se mueven ellos de un lado a otro No es que se quedan fijos en un solo lugar Entonces por qué dicen que Dinamarca es uno de los países, el segundo país más feliz del mundo Una de las cosas es que ellos tienen una palabra que es bien conocida Que yo no sé si la voy a pronunciar bien, se llama hyugi En Holanda se asemeja a la palabra geselle Que no tiene traducción literal Que significa acogedor Y eso es porque ellos toman muy en serio lo que son las cosas pequeñas Los detalles pequeños Como por ejemplo sentarse con una taza de café frente a la chimenea Cuando hace mucho frío Las reuniones en familia Esas son lo que ellos le llaman los hyugi Una de las cosas interesantes de Dinamarca es la cuestión de la religión Como sabemos en los Países Bajos hay bastante, bastante iglesias católicas Pero aquí van a encontrar muchas iglesias como estas Que son iglesias luteranas Esta es la iglesia luterana que tiene la cúpula más grande de aquí de Escandinavia Del lado de los países del norte de Europa ¿Se vean la cúpula? Grandísimo Entonces acá se encuentran más que todo iglesias luteranas Casi no se ven muchas iglesias católicas Muy interesante Ponen bastante las bandejas en los lugares En todos lados he visto bandejas Yo creo que como estamos en un lugar donde tienen varios monumentos Puede ser también Porque si ves ahí estaba una iglesia O sea lugares bien reconocidos Y creo que eso lo hacen también para Si también como es una capital Entonces hay muchos turistas Muchos extranjeros Y bueno También dicen que en este país no hay pobres Y será eso cierto Bueno Para empezar el salario mínimo aquí no hay un salario mínimo establecido Sino que es el salario por hora Que viene siendo como en 20 euros la hora No sé cuánto sería en coronas exactamente Pero sé que no hay un salario fijo por un mes establecido Ahora se hace la conversión y el cambio Te vienen saliendo unos 2.800, 2.900 euros Más o menos En cada país hay como una escultura que los define o que los identifica más que todo Y en esta ocasión en Copenhague está lo que es la sirenita Está allá Esa estatua la hicieron en homenaje a Ande Anderson Que es el creador del llamado cuento de Disney de la sirenita Pero no es el mismo que ustedes ven Sino que es un poquito más Tenebrosa Que la de Disney Aquí es muy visitada esa sirenita Muy visitada por la gente Viene a tomar sus fotos Ha sido también Una estatua que la han Vituperado Han hecho de todo Esta estatua Vienen hasta de para para Las protestas Vienen y le ponen trajes Y bueno Hacen de todo Yo les dejo la Sirenita La famosa Mide prácticamente como un metro dice Hecha de bronce Hasta aquí caminamos Te voy a ver la sirenita Esa sirenita Pensé que era otra cosa más grande Bueno Vamos a seguir caminando Sigamos pues Y bueno amigos Hemos entrado A un lugar que se llama Castel Que Yo lo pronuncio tal como está escrito Pero esto parece Pero esto parece Dicen que Bueno desde arriba dicen que tiene forma de estrella Yo les voy a dejar una imagen para que vean Tiene forma de estrella Pero dicen que esta es una fortaleza del siglo XVII Pero ya adentro Como que le han construido estas casas No se Se ven bien bonita Si Imagino que aquí ya de La zona Que se ve Están habitadas Si tienen números Ajá Está bien bonito La verdad Bien bonita Este Esta parte Entra Si Exacto cabal A los lados Se ven la fortaleza Bien bonito Imagínense ustedes tener una casa de campo como esta Pues este fue Este es el castillo de Rosenborg Construido ya por el año 1600 Dicen que con un estilo neerlandés renacentista O sea que es un estilo holandés Y dicen que este fue usado por un monarca como una casa de campo Vean Es grandísimo Es un gran espacio que hay En este En este castillo Y ya se los voy a mostrar bien como se ve El castillo en si de frente Y estoy aquí en frente del famoso parque Tivoli De aquí de Copenhague Uno de los más famosos y más antiguos que tiene este Esta ciudad o este país más que todo Este parque fue tomado como referencia para Disneyland Dicen Así que no sé Puede ser que tenga algunas cosas similares Porque cuando iban a crear Disneyland Dicen que vinieron Y tomaron como ejemplo este parque Así que interesante Podemos decir que es como el Efteling de allá de los Países Bajos Pero no he entrado porque creo que ya está cerrado Pero bueno Ahí les dejo el dato Y bueno amigos Es así como llegamos al final de este video Pues ya sabes que si te gustó Dale like, compártelo Y que bueno amigos Vemos entonces a la próxima Adiós 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 Adiós